¡Drop, drop, drop when you do it! Uno de los problemas más graves del fútbol son las lesiones del cerebro. Los golpes en la cabeza suelen ser considerados algo normal. Pero las cosas están cambiando. Diversos estudios científicos mencionan los peligros que conllevan los traumatismos de cráneo y los vinculan a diversas enfermedades neurológicas. Sin embargo, las autoridades deportivas es poco lo que hacen. Como si dijesen, aceptamos cierto riesgo a la demencia y no vamos a hacer nada al respecto. No quiero con 50 vivir en una residencia. Cuando ves que un ser querido se va apagando, eso afecta enormemente tu vida. Veamos de qué se habla actualmente y qué debería cambiar en el fútbol. Eurocopa 2020. Francia, Alemania. Pavard inmóvil tras recibir un brutal rodillazo en la cara por parte de Gossens. El médico realiza una rápida evaluación y el defensor sigue jugando. Una decisión riescosa. Fue un golpe tremendo. Quedé noqueado unos 10 o 15 segundos. La UEFA dijo que el equipo médico de Francia actuó de acuerdo a los protocolos vigentes. No se entiende cómo no consideraron el riesgo de conmoción cerebral, sobre todo luego de que el jugador dijese que perdió el conocimiento. Es un ejemplo concreto de lo atrasado que está el fútbol en estos asuntos. El austríaco Baumgartner y el portugués Danilo también sufrieron polémicos incidentes. En el Mundial 2014, Christoph Kramer le preguntó al árbitro si estaba jugando en la final tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. Kramer siguió jugando durante 13 minutos. Luego dijo que no recordaba el partido. ¿Quién podría olvidar a Blyce Matuidi en el Mundial 2018 intentando beber agua? Estos son tan solo algunos ejemplos. Sustos que no sirvieron de mucho. Tiene que ser abordado mejor y debe asumirse mayor responsabilidad. Los equipos médicos deben compartir sus conclusiones. Al igual que la UEFA, la FIFA tiene su protocolo por conmoción cerebral que establece que una evaluación adecuada y completa requiere al menos 10 minutos. Ante cualquier sospecha, el jugador debe ser retirado del campo. No solo las conmociones cerebrales están bajo la lupa. Ir a cabecear el balón es también peligroso. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué ocurre durante una conmoción cerebral? Hablamos con uno de los principales expertos en la materia, el Dr. Willie Stewart de la Universidad de Glasgow. El cerebro es una gelatina blanda que flota dentro del cráneo y el cráneo lo protege fantásticamente. Puedes golpearte la cabeza y que eso no afecte la gelatina blanda. Pero si viras la cabeza muy rápidamente luego de un puñetazo o un golpe en la cabeza, el cráneo hace un movimiento rápido, pero el cerebro es más lento. Esa ligera diferencia crea un estiramiento de la materia y genera un daño. La ETC o encefalopatía traumática crónica es una afección cerebral progresiva que se descubrió en los boxeadores. Ahora se observa en el fútbol americano, el rugby y el fútbol. El Dr. Willie Stewart dirige el proyecto de estudio FIELD, financiado por la Asociación Inglesa de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Profesionales. Descubrimos que los futbolistas tienen tres y media veces más probabilidades de morir de demencia. El riesgo oscila entre unas cinco veces más de posible muerte por enfermedad neurolal motora, unas cuatro veces más de posible muerte por enfermedad de Alzheimer y unas dos veces más de posible muerte por Parkinson. Sabemos del peligro, pero ¿cómo se detecta una conmoción cerebral? Solo el 10% de los deportistas que la sufren quedan fuera de combate. A veces ni lo notan, como le pasó al arquero de la Unión Berlín, Andreas Lütte, cuando sufrió un doble golpe en la cabeza en enero de 2021. Al principio pensé que estaba bien y podía seguir jugando, pero luego, cuando el médico me vio, al intentar levantarme, noté que me costaba estar de pie. Afortunadamente, Lütte se retiró del terreno de juego, pero no siempre es así. Los síntomas son difíciles de identificar. Pueden aparecer horas o días más tarde, pero en el fútbol está mal visto irse por un golpe. Hay que aguantar y seguir. Lütte nos habla de cierto ideal falso de la masculinidad en el deporte. Está presente en toda nuestra sociedad. Tenemos que ser conscientes de que una lesión en la cabeza es de lo peor que te puede pasar en el fútbol. Puede tener efectos posteriores. Las consecuencias a largo plazo tardan en materializarse. ¿Y qué podría pasar si un futbolista sigue jugando luego de una conmoción cerebral? Un nuevo golpe en la cabeza podría provocar una inflamación descontrolada del cerebro. Es poco probable, pero no puede ser pasado por alto. La inflamación descontrolada del cerebro puede llevar a la muerte. Freya Holloway del Cristal Palace se retiró del deporte tras sufrir tres conmociones cerebrales en 18 meses. Una de ellas fue especialmente aterradora. Pasé todos los protocolos y reingresé. Pero a los cinco minutos tuve dos convulsiones. Fue bastante preocupante. Si hubiera vuelto a entrar y me hubiera dado otro golpe en la cabeza, ¿qué podría haberme pasado? Los peligros de los traumatismos cráneo encefálicos son evidentes. Además, las investigaciones relacionan cada vez más los cabezazos con las enfermedades neurodegenerativas. La mayoría de los remates de cabeza son impactos fuertes. ¿Qué se sabe al respecto? Muy poco. Un jugador cabecea unas 20 veces por partido. Equivale a unos 10.000 remates de cabeza durante su carrera. Si estamos juntos en el laboratorio y me pongo un par de guantes y te digo, ¿te importa si te golpeo en la cabeza? Tú dirías, de ninguna manera. Pero si tuviera un balón de fútbol y te dijera, vamos a cabecear, tú dirías, no hay ningún problema. ¿Puede el fútbol considerar erradicar el cabezazo? ¿O es demasiado importante en este deporte? En otoño de 2021, la Organización Benéfica de Salud Cerebral, Head for Change, organizó un partido en el club inglés Spinning Moor Town para averiguar qué sucede. En el primer tiempo, los cabezazos se limitaron al área. Y en la segunda parte, no se permitieron. Los traumatismos cráneo-encefálicos son un tema que preocupa a la doctora Judith Gates. Su marido, exfutbolista, padece demencia. Cuando ves que alguien, a quien amas, se desvanece poco a poco, que la luz se apaga en sus ojos, donde antes había seguridad, eso afecta enormemente tu vida. La doctora Gates no propone una solución radical, pero desea instruir a los jugadores y presionar a los órganos deportivos para que cambien. Solo tenemos un único cerebro. Si se daña y 30 años después ves las secuelas, no hay retorno. Muchos exjugadores de la selección inglesa fallecieron por demencia, como Ray Wilson, Jack Charlton y, más recientemente, Novi Stiles. Eso pesa mucho en las siguientes generaciones. Un 20% de los goles en Europa se hacen de cabeza. Cualquier restricción supondría un cambio radical de reglas. Entonces, ¿cuándo debería prevalecer la salud por sobre la tradición? Eso lo decide la FIFA. El fútbol no debería plantearse la pregunta, ¿es necesario cabecear o no? La pregunta es, ¿es la demencia un riesgo necesario en el fútbol? Dicen, aceptamos el riesgo a la demencia y no vamos a hacer nada al respecto. Seamos sinceros, no es realista que se prohíba cabecear, pero la salud de los futbolistas tiene que ser tomada más en serio. Tanto la FIFA como la UEFA tienen sus protocolos de acción frente a una conmoción cerebral, pero no se aplican correctamente. La FIFA toma en serio su responsabilidad en relación a las conmociones cerebrales. Proteger la salud de los jugadores es una prioridad absoluta. El fútbol inglés está a la vanguardia. Introdujo las sustituciones temporales por conmoción cerebral en un ensayo establecido por el International Football Association Board. Otras ligas lo rechazan. La Premier League establece además que los médicos tienen todo el tiempo necesario para hacer una evaluación en el campo. ¿Pero sirve realmente eso? La idea que prevalece es que si se hacen sustituciones, desaparecerá el riesgo de que el jugador afectado vuelva a jugar y se pueda lesionar. Pero la realidad es que los médicos en el campo tienen de dos a tres minutos para determinar si el jugador está bien o no. Así se le pone más presión, no menos, a los equipos médicos. Eso no va a cambiar absolutamente nada. Una idea propuesta es crear la sustitución temporal, algo que ya existe en otros deportes. Luego de un golpe, el jugador es sustituido inmediatamente, es sometido a una evaluación profunda y si está bien, vuelve a entrar. Los políticos, dirigentes y médicos de muchas asociaciones deportivas desearían implementar las sustituciones temporales y hacer evaluaciones más prolongadas. Pero eso no está a su alcance. Es necesario que esto suceda a nivel global y en otros lugares. Mientras en el fútbol recién se habla de conmoción cerebral, otros deportes están ya muy por delante. El fútbol americano y el rugby modificaron las normas e introdujeron protocolos estrictos a raíz de procesos judiciales de gran repercusión. El fútbol debería ser el siguiente. Me da miedo pensar en qué puede pasar. Podría ser una tragedia con acciones legales. Si nada cambia ahora, los abogados tendrán suficiente trabajo de aquí a 30 o 40 años. En última instancia, la responsabilidad recae en la FIFA. ¿Hará algo? La FIFA está observando la investigación en todas las áreas de la salud cerebral y cree que la investigación es necesaria para poder establecer una relación formal entre el cabezazo y las lesiones cerebrales. El fútbol debe hacerse cargo de este problema, tarde o temprano. Ojalá suceda pronto.